No te pierdas. Hoy, nuestro próximo episodio de... Guerra de las Rosas. Me voy a deshacer de ellos esta vez. Siempre había otra mujer. ¡Maldita seas! Pero él tiene que ser castigado. Gulfem, dime si la escuchaste. ¿Sabes algo que no me quieres decir, no es así? Guerra de las Rosas. Esta noche, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!